Mira que esta noche no te estoy mintiendo Y siempre que te vas siento que pasa un milenio y no No quiero tener que sufrir más Y aunque se muy bien que ya eres mi pasado Todo lo que fuimos sigue aquí a mi lado y yo Te estoy tratando de obligar Dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte Ya no quiero tu llanto, solo quiero que entiendas Yo te invitaré a mi duelo y rogaré que te arrepientas Por favor que se arrepienta Para no olvidarte otra vez Escribiré dos mil canciones Para cantarte los errores que no puedo cometer Y aunque tú no me quieras ver Te buscaré siempre a escondidas Para no sentir las heridas Que dejaste al no volver Que dejaste al no volver Tener que decirte que no fue tu culpa Debo confesar que es lo que más me asusta Ay Dios, hoy quiero decirte la verdad Voy a enamorarme de lo que dejaste No puedo aceptar que tú ya me olvidaste Y yo solo quiero tenerte una vez más Y dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte Ya no quiero tu llanto, solo quiero que entiendas Yo te invitaré a mi duelo y rogaré que te arrepientas Y por favor que se arrepientas Para no olvidarte otra vez Escribiré dos mil canciones Para cantarte los errores que no puedo cometer Y aunque tú no me quieras ver Te buscaré siempre a escondidas Para no sentir las heridas Que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Se pase, se pasa el tiempo Dice mi sufrimiento Te canto para hacerte saber Lo que dejaste al no volver Deseado que sea la suerte No estaré feliz por verte Te canto para hacerte saber Lo que dejaste al no volver Y para no olvidarte otra vez Escribiré dos mil canciones Para cantarte los errores Que no puedo cometer Y aunque tú no me quieras ver Te buscaré siempre a escondidas Para no sentir las heridas Que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Lo que dejaste al no volver Ay, lo que dejaste al no volver 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 ¡Gracias por ver!